... Ustedes están con sus acciones, ustedes están bien evidenciando, ¿sí? Al final ha salido todo este recorrido. ¿Estás arriba? Ya no, no. Tienes cuatro dedos. Sí. A ver, ¿qué crees que repita? Desde el músculo. Desde el inicio. Cuando dijimos buenas tardes. Buenas tardes. Desde los valores. Después del músculo, que del cuello. Ajá. Sí. A ver. La potencia de infección se genera el nuevo sin usar. Hay un fábrico que tiene esta infección que va a estar salvo, ¿sí? Que lleva a la película, ¿sí? Haciendo que el querido que se haga una clase de polarice y descolarice. Y de ahí, el músculo sigue viajando a través de uno de los valores para llegar al ventrilo. Mientras el ventrilo es el uso de los otros. Y sigue este camino. A partir la izquierda, el músculo anterior, por ejemplo, en el caso de la izquierda. Y la piedra de estructura. Hasta ahí todo el sistema de construcción. ¿Ven? Salvo, no acabo de pintar, pero aquí el ventrilo es el sistema de construcción. Y la de frutin, la de frutin que ya hay la ilimitación con la que puede muscular propiamente dicho. Y entonces ya lo despolariza, ya. Se empieza a despolarizar. Como lo despolariza, entonces la consecuencia de la imagen cae en la contracción. ¿Se entiende? ¿Cómo es el músculo muscular? ¿Sí? Que si se contrae el músculo ventricular izquierdo, ¿qué va a suceder? La sangre va a salirse. O sea, si se contrae el músculo de la piel. ¿Sí? Sístole ventricular con fracción ventricular e inyección. Sale la sangre y se desplaza pues por la horta y su rama. Y ya se llegará a los ejidos. Entonces en ese traje, en ese viaje que es del revés de las ramas, recuerden ustedes que en forma inicial la sangre va viajando, tomando hondas, ¿sí? De forma pulsada. Y entonces ustedes palpan pues una pulsación, es la arteria, ¿no? La arteria radial es una arteria grande, pero la rama de la horta, ¿sí? Son ramas de la horta, o de su clavia. Entonces son ramas grandes. Y ustedes van palpando ahí esa onda pulsada. Esa onda pulsada se ha dado como consecuencia de desplazamiento de la sangre a través de las arterias y luego ha sido desplazada el corazón durante la fase de inyección, ¿sí? Y cada vez que el corazón se contrae, expulsa la sangre y genera una onda pulsada. ¿Sí? Entonces si yo digo, por ejemplo, que tengo 60 sensaciones en el momento, quiere decir que cuántas veces se han contraído y vendido a la izquierda. 60 veces. ¿Cuántas fases de inyección han ocurrido? 60 veces. Cada fase de inyección, cada menú de uno contractil, se va a traducir en una onda pulsada. ¿Sí? Entonces, ya retrocediendo, por eso yo digo, si tengo 75 pulsaciones por minuto, ¿cuántas veces se despolarizaron los ojos y los sanzas? 75. ¿Sí? 75. Sí. La salida. La salida. La salida. La salida. Esa es una línea. La la salida. La salida. La salida. se eleva mucho o la frecuencia baja mucho, o sea, hay tachicardias o bradicardias, que son muy altas o muy bajas. Entonces, por ejemplo, en esos casos puede pasar, ahí la fisiología se puede variar, y lo que van a ver es lo siguiente. Hay una arregla que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arregla que se caracteriza porque se genera una fibrilación auricular que puede llegar a ser aproximadamente el promedio de 40 veces por minuto. 400 veces por minuto, 350, 500 por minuto. 400 pongámosle como el promedio. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que lo que se genere es el nodo sinusal que pasa al ventrículo y eso se expresa como un nodo de coloración auricular. Si acá se generan un 60, ¿llegarán al ventrículo? ¿Cuántos? 60. Si acá hay 80, 80. Si hay 100, 100. Si acá hay 400, acá. Si hay 400, acá. Si hay 400, acá. Si hay 400. ¿Cuántos? 400. No. Entonces, ahí viene el detalle de las arreglas. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene un paciente de fibrilación auricular, por ejemplo, y lo van a ver en emergencia y le toma un electrocardiograma para grabar la frecuencia ventricular, ustedes van a ver que de repente en el peor escenario está el 180, la tiene un 30, 40 por minuto. Pero no está en 400. ¿Sí? Es decir, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo ahorita es que todo lo que se genera un poco más de 30. ¿Sí? 60, 60, 80, 100, 100. 400. No, no hay 400 acá. 180. ¿Sí? Se perdió esa correlación. Y eso se da por algo que voy a comentar, comentaré por ahora. Pero es que el nuevo aurículo ventricular, que es la zona de pasaje del impulso, no va a permitir que todos los impulsos generados en la aurícula, en este caso, pasen en el médico. ¿Sí? Porque el nuevo aurículo ventricular se comporta en ese caso como un sistema de seguridad. Porque ¿qué pasaría? A ver, siguiendo las locas, ¿sí? Si acá hay 100, 200, 200, 200, 400, ¿sí acá hay? ¿Qué diría la lógica? Si hay 400, ¿sí acá debe haber? 400. Entonces, 400 veces el ventriculisterio se está contrayendo, ¿sabes? ¿Qué sería eso? Taquicate, ya. Pero, si en una de taquicardia grave, si en una de taquicardia ventricular sería una forma de paro cardíaco. O sea, si yo hago que el corazón date a 400 veces un minuto, estamos en paro. Paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, el sistema te protege. El sistema te protege para que a pesar de que acá esté generando 400 enormes selectivos, no todo pasa. Y al final, en la práctica, solo pasan nuestras 180. Y uno ve a los pacientes sin la emergencia que no se siente bien, pero no está en paro. ¿Sí? Entonces, el nodo electrónico en ese caso sí funciona como un filtro de filtro que impide que todos los impulsos pasen. En condiciones fisiológicas, todo va a pasar. En condiciones patológicas, el nodo a veces convierte como una pequeña parada que va a impedir que todo pase porque va a poner a proteger el corazón. ¿Sí? Y llegar al paro cardíaco. Cosas diferentes cuando existen vías anormales. Por ejemplo, normalmente, y eso lo dije también previamente, el impulso eléctrico general de la aurícula pasa al ventrículo solo a través del nodo B. ¿Sí? No hay otra guía de pasaje. No existe otra guía de pasaje de la actividad eléctrica de la aurícula al ventrículo. No hay otra guía. Todo pasa a través del nodo aurículo ventricular. ¿Sí? Entonces, el nodo aurículo ventricular es una guía muy particular porque el impulso eléctrico viaja a través del sistema de conducción con una determinada velocidad. ¿Sí? Con una determinada velocidad. ¿Sí? Pero la velocidad es diferente en el nodo B. En el nodo B, la velocidad de tránsito del impulso, el potencial de acción es bien lenta. 50, 100 veces más lenta que el resto del sistema. Lo cual es bastante lento. ¿Sí? 50, 100 veces más lenta. O sea, hay un cambio bastante importante. Entonces, en toda la vía pasa más o menos cierta velocidad, pero cuando viene el nodo B, se limpie, se limpie, se limpie, se limpie, se limpie, se limpie. Lo que es otra vez que se limpie la velocidad. ¿Por qué en el nodo B el impulso eléctrico viaja más lento? Porque lo que busca es asegurar que la diástole dé un poquito más. ¿Para qué? ¿Qué ocurre en la diástole? Para el nodo B. Relaboración y ocurre el nodo B. Entonces, el corazón está diseñado de tal manera que el impulso eléctrico pase dentro del nodo B para evitar que rápidamente se despolarice el ventrilo y se contraiga. ¿Sí? Le da un tiempo para que se llene bien de sangre. ¿Sí? Hay un buen llenado para que cuando el impulso se contraiga y tenga volumen y tenga volumen. ¿Sí? Y hay un buen gastropatriaco. Es por eso el nodo B. Relén. Pero eso también nos ayuda en una situación, digamos, de problema. Es que pasa en otros escenarios. En otros escenarios hay algunas personas que nacen de repente con algún defecto en la estructura del corazón y no solamente el nodo B, sino que existe un defecto adicional. Un defecto agrante. ¿Sí? Que normalmente no existe. Pero que va a hacer que el impulso eléctrico pueda viajar. ¿Sí? Que el impulso eléctrico pueda pasar de aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula. ¿Sí? Es decir, hay personas con las cuales existe un tejido anormal que permite que el impulso eléctrico pase de aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula a aurícula. ¿Sí? Entonces, estas personas tienen dos formas de pasar dos vías. El nodo B que tiene esta vía anormal. Esa vía normal por lo general la tenemos todos nosotros. ¿Sí? En la etapa de fetos. ¿Sí? En la etapa embrionaria. Pero va desapareciendo después y al nacer ya en teoría no lo tenemos. ¿Sí? Pero en algunas personas eso continúa. No llega a desaparecer. Entonces, queda ahí. Ustedes son personas que sí tienen un problema. ¿Por qué? Porque si el impulso eléctrico pasa por acá, entonces ahí va a ocurrir lo siguiente. Acá tengo 400 y cuando pasa a través uno no lo vea y tengo acá, ¿cuánto decíamos? 180. ¿Sí? Pero si yo tengo acá 400 y el impulso se le ocurre, se le ocurre, porque es un azar también, se le ocurre pasar por esta vía, ¿cuánto va a tener el métrico? 300. ¿Sí? Entonces, con 300 sí, es muy probable que estemos en paro. ¿Sí? ¿Y eso por qué será? Porque la rama adelante, ¿sí? Es una vía de comunicación que no tiene las mismas propiedades electrofisiológicas que el nodo. No es una vía de conducción lenta. Es una vía de conducción rápida. Y entonces, eso hace que los impulsos puedan pasar con una mayor probabilidad. Entonces, por eso es que estas personas que tienen esta vía accesora tienen un riesgo mayor de hacer paro cardíaco, muerte súbita, cuando por algún motivo se desarrolle una cardíaco, ¿sí? Porque mientras que hay otras personas que no tienen eso, hace que hay que caer de la vía extra, y se lo mismo pega a 180, lo cual no es bueno, pero a la monta en que sobrevivas. En este caso, si hay un ator mismo de muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Que se detectan, o no se hace ese género. Bueno, hay dos posibilidades. Si es que hay síntomas, bueno, si uno solamente entra y lo quema, ¿sí? Los electrofisiólogos ingresan, buscan esa zona, y lo quema. Y desaparece, ya todo seguro lo que hay. Pero si no hay síntomas, y yo lo encuentro, depende. Depende. Por ejemplo, si es que nunca había síntomas y yo lo identifico por alguna, por casualidad, digamos así, ¿sí? Entonces, depende ahí si es que voy a entrar a intervenir o no. Por ejemplo, si a mí me encuentran una vía accesoria, y soy asintomático, de repente, déjalo ahí, no me avance. No hacen nada. Hasta que haga paro. Si hago paro, recién me trato. ¿Sí? ¿Sí? Así pasa. Pero si, por ejemplo, yo tengo el asaberrante, y yo soy piloto de viento, ¿sí? Entonces, van a decir, a este, a este lo tratamos a un paro. ¿Sí? Aunque no tenga nada, entra a sala de intervención, y quemamos ese avión. ¿Por qué? En él no esperamos que le dé un paro. Porque si le da un paro, puede estar manejando el avión y se va abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que el tratamiento, en algunos casos, y eso también lo van a aprender ustedes, se dé en función de la persona, ¿no? Uno individualiza los tratamientos, las conductas, ¿sí? Porque no a todos se les puede tratar igual. Porque puede ser que yo tenga esa asaberrante y me muera de cualquier cosa y nunca de la presencia de esa asaberrante. Además, ni me enteré que tenía esa asaberrante, pero en mi vida. ¿Sí? Entonces, tampoco vale la pena a todas las personas ir y hacer una intervención, ¿sí? Porque también tiene riesgo. Pero es una persona que, por ejemplo, en este caso, conduce un avión y tiene la posibilidad de que, digamos, él asume lo que hace de muchas personas, entonces, sí, pues, se le trata, ¿no? ¿Sí? Porque el otro se va a decirle, bueno, deje de trabajar y no sé si es otra cosa, ¿no? Pero lo más bueno es que eso no vamos a poder hacer, pues va a seguir manejando su avión, guardiando su avión, y entonces, ah, se trata, y entonces sigue aplicando su avión, ¿sí? Para normalizar esos riesgos. Entonces, vean lo que pasa. Ese es, digamos, en relación a la línea, por ejemplo, no sé. Algo para conocer. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. 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 Preguntas.